bueno en esta parte ya que tiene que hacer la actividad dinámica donde vamos a buscar imágenes e información de las rocas trapeciales la roca o trapeciales de rosca seller con respecto a este tipo de rosca trabaja bajo o requiere si se utilizan para algo se llama la rosca acme que es de 30 grados o la rosca y para soportar grandes cantidades de peso hay una acotación de las roscas que es muy importante que esto es parte de la que es parte de las otras rocas de interés que es un dato accesorio que está bueno verlo le voy a dejar le voy a dejar una tabla una tabla informativa que habla del paso de este tipo de rosca no el tap el paso y la roca cuadrada la rosca redonda la rosca de dientes de sierra acá otra roca de interés como otras roscas de interés otra roca de interés en este caso dejó esta tabla asesorio después vamos a hacer un trabajo investigativo con esto para ver estas rocas de interés pero lo más importante de esto es que podamos hacer en nuestro taller informático el diseño de las mismas dada la importancia que tiene el repuesto en la tornería y en general en la rosca para intercambiar piezas y desde este punto de vista podemos ver lo que simboliza como se denomina y como representan los tornillos en el plan de taller o el fin o sea con este fin podamos cada vez que leamos un plano nosotros podamos identificar el tipo de tornillo que rosca lleva las medidas que tiene cada vez que vayamos a representar por ejemplo cuando trabajemos en el autocad una rosca es tenemos que dibujar el tamaño real de los dientes ¿no? como se representa su geometría después de esto bueno en sí ya está en el taller de autocad ya puedo dejar más especificaciones de cómo se va a hacer el diseño de este material otra cosa que quedaron por fuera bueno son las cotas del tornillo en pulgadas y en milímetros tenemos las formas de acotar rosca acá las formas de acotar rosca importante formas de acotar acotar roscas formas de acotar forma de acotar roscas forma de acotar roscas forma de acotar roscas nosotros en la para 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 esta este tipo de práctica es bueno guiarnos con una tabla estandarizada en la cual nos nos indique que por ejemplo ¿no? un ejemplo cuando hacemos una rosca ¿no? con el fin de identificar un tornillo con su medida y tipo de rosca tenemos le coloco una imagen ¿no? para una imagen al lado de esta tabla ¿no? forma de acotar roscas si miramos fijamente esta imagen esa imagen dice ¿no? eh a ver un segundito que están ingresando están ingresando hola ¿cómo estás? estoy esperando a los chicos que se conecten mientras estoy haciendo la la grabación bueno eh con respecto a la acotación de la rosca eh podemos ver si el el tema de las medidas las cotas del tornillo eh en la en esta presentación podemos ver la la acotación bueno ahora esta esta forma de contar la rosca ¿no? dice la métrica del paso normal el exterior hay una forma que es la comprobación del paso de una rosca si queremos averiguar el paso de una rosca de un tornillo podemos verificar comprobándolo con los peines de la rosca ¿no? con respecto al al vértice ya vimos en las diapositivas anteriores los peines de la rosca son plantillas que tienen los pasos normalizados ¿no? en distintas plantillas hasta que coincida con el paso del tornillo eh en estos peines está grabado el paso y que se verifica en cada uno de los peines y bueno algunas de las plantillas del diámetro exterior del tornillo ¿no? en el cual pertenece a dicho paso ¿no? una de las ventajas que tiene este tipo de comprobación es que es cómoda y es rápida pero solo lo verificamos en el paso de la rosca no nos da la medida exterior del tornillo pero 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 esa medida exterior del tornillo la comprobamos viendo con una herramienta que lo vimos en la clase presencial que es el paso del rey eh a ver otras cosas que quedan que es el mecanizado de roscas a mano eh machos para enroscar eh esto sí esto corresponde más al tema de bielas al tema de bielas esto si va a entrar en la diapositiva importantísimo macho de bielas un segundito acá para enroscar a ver, a ver, ok, macho para enroscar bueno, solo es encargado de regresar acá está, lo voy a escribir acá porque va a ser mejor, va a ser más dinámico escribirlo ahí está muy bien dice los los machos los machos para enroscar son los encargados de realizar cualquier medida en agujero o sea, previamente tienen que estar taladrados en alguna medida calculada en función del tipo y del tamaño una forma que se presenta se presenta generalmente en juego ahora les voy a buscar una imagen te buscaré en la carpeta ahora la busco se presenta en juego tiene un tallado progresivo como para verlo, ¿no? eh los son me he colocado la definición, ¿no? los encargados si esto es una herramienta que se utiliza en algunos talleres encargados encargados de realizar roscas roscas de cualquier medida de cualquier medida ¿dónde vemos esto? por ejemplo por ejemplo estas son las herramientas que utilizamos por ejemplo para hacer el roscado de un caño de pvc eh muchos suelen venir eléctricas ¿no? pero eh es más seguro que lo veamos en el tipo manual eh estas presentan ¿no? estos machos presentan una hojilla que se encastran en el caño y eh algunos requieren un poquito más de fuerza otros no tanto pero bueno en fin son 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 es una herramienta que permite hacer la rosca a los tipos de caño se presentan en tipos de juegos ahora les voy a mandar una una imagen cuando les muestre la imagen van a ver que en 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 su día a día no se me cortó en el día a día ¿no? en su trabajo de mantenimiento esta es una herramienta jajaj que seguramente la usan eh van los plomeros ¿no? van los plomeros eh acá le voy a mostrar un esquema de otra perspectiva de otra perspectiva si de otra perspectiva acá acá en argentina lo vemos con el sistema métrico decimal decimal lo vamos a ver en en milímetros pero seguramente es cuando compremos un juego de machos ¿qué es lo que va a suceder? si no se hacen acá o o por esas cosas que se saltan las importaciones o bueno viene un importado que no está muy controlado lo vamos a encontrar en pulgada si nos pasa eso vamos a ver que ya les dejé de la clase anterior tenemos acá una tablita de conversión de pulgadas a milímetros ¿no? eh pero bueno uno más o menos por el uso y la la vista está eh voy a cortar la grabación porque ya se me está llenando el almacenamiento ¿si? de la comp eh de